Dime que es verdad que te quedas a bailar Dime la mitad y me puedo morir ya Dime la verdad que te quedas a bailar Dime la mitad que te quedas a bailar Dime que es verdad que te quedas a bailar Dime, dímelo ya Lo que ya no te han doblado Mira la vida 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 que de la paz las lloré a las lloras las lloras ven que iré que no soy ni ni nada dime que es verdad si te vas a estar parada dime, dímelo ya que me digas si te amares dime, dímelo más que el sitio ya no eres y a la vida como vuelve a llorar mira la vida que el mundo tiene la luz mira la vida que regala las lloras que te gusta las lloras las lloras que en tu lugar que tengas las lloras o sí que te lo Expectas voy a puke 져